Música Tiene stop tío, dale Aquí estoy de vacation con los tíos que me están consintiendo Tienen que venir más seguido a consentirme Vamos haciendo pavo Hicieron en antes un sopón Sopa de rabo de res Tu estabas cocinando yo en Uruguay Ahora estoy yo cocinando aquí en United States Mira, mira, mira lo que hay aquí Jimmy Pavo al horno Y ya nos matamos de sopa con rabo Sopa de rabo Ahora vamos con pavo La gatita vieja por allá Y yo estoy comiendo de los buenos ahora Rabo y pavo Pero mira que pavote Chao don Jimmy Hermano Jimmy, chao Hermano Jimmy Jorge, mira todo Mira, yo llegué y ya mi tía se comió casi la mitad del pavo Oye Mira eso Mírala cómo está Mira la pancita Mírala la panza Mírala cómo está Está ahí, saluda a tu tío Jorge Calanza de venano No, no 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 Esas es una arena Esa es una arena Es una arena Si Es una arena Mira esta Hola Mira por la luz La lápiga que tienen Ellos la hicieron Sí, ellos la hicieron Con la repellante Y la hicieron Uhuh How are you Hahahaha Esto, cómo se llama Este es el pan de al doral de leno el downtown del dorado que puede encontrar aquí tía que pueden como tú? como eres? ¿como estás promocionado? muy bueno tiempo vale la pena como estás? muy bueno tiempo familia time familia time para Jay para Jay y para Jorge que no estaba no me odia la payasa espérate no te miento tu tío es malo Libby lo tenia así si la vieras es muy guapa es como un modelo pero yo me encargaré ¿qué hizo eso? si la vieras es muy guapa